El año pasado las autoridades informaron que Otis causó daños al 80% del sector hotelero. Estamos hablando de 600 hoteles que resultaron afectados. Además, 274 mil viviendas destruidas y daños por 15 mil millones de dólares. Esto de acuerdo con la consultora Henry Research, especializada en fenómenos naturales. Le digo, los daños alcanzaron 15 mil millones de dólares. Y bueno, para saber cuál es la situación en el sector hotelero, me da mucho gusto saludar a Seyed Resvani, que es el director general de Grupo Mundo Imperial. Seyed, ¿cómo están? ¿Cómo van las cosas? Muy buenos días, Paco. Muchas gracias por este espacio. Ahí vamos recuperando, como estaba escuchando todas las noticias que estabas dando. Pues nosotros íbamos, la verdad, el turismo iba creciendo muy bien hasta que vino este huracán John con mucha lluvia y causó bastante, un poco de daño en la infraestructura. Y pues específicamente zona diamante con inundaciones. Pero afortunadamente, pues nos movemos muy rápido porque sabemos que el destino depende del turismo. Y nosotros cada cuarta noche que tenemos, cada grupo que tengamos, cada evento que tenemos, añade al detonar la economía del destino. Entonces, es algo muy importante para nosotros. Empezamos a trabajar. Todos los hoteles están funcionando de manera normal. Solo tuvimos un retraso de una semana para reestablecer la infraestructura eléctrica. Pero vamos bien. La ocupación, como comentas, ha bajado, pero va recuperando. Porque, como dices, al principio, los primeros dos semanas estuvimos en 5 o 6 por ciento. Ya subimos a 20 por ciento. Y a este fin de semana esperamos subir alrededor de 30, 35 por ciento. Tenemos más de 11 mil habitaciones disponibles. Y al mismo tiempo, hemos trabajado muy incansablemente de asegurar que los eventos que tenemos en puerta van a ser en tema de entretenimiento. Ya anunciamos el martes pasado definitivamente gira de Luis Miguel en el puente de 16 y 17 de noviembre. Y los eventos del fin de año, Gloria Trevi, Mijares y Lucero. Y en deportivo tenemos el Major de Premier Paddle que empieza el 26 de noviembre hasta 1 de diciembre. En tema de congresos y convenciones, hemos recuperado todos los congresos y convenciones. Nada se ha cancelado. Anunciamos para 2025 el evento de minería quienes acompañaban a nosotros durante el año pasado. Lo mismo de petroleros. Y entonces, vamos, vamos muy bien avanzando. Los hoteles remodelando. Princes lo teníamos para aperturar finales de este mes. Sin embargo, decidimos por tema de contratistas que perdieron su personal y rearrancar. Pero vamos a estar listos para 15 de diciembre. Y a un hotel completamente remodelado. Pues, querido Seyed, te agradezco mucho que hayas tomado este Zoom. Y pues, le reitero el llamado, por supuesto, a ser solidarios con Acapulco y a pasar todo el tiempo que podamos por allá para inyectarle mucho amor y mucho dinero también. Gracias, Seyed. Por favor, muchas gracias. Gracias. Oiga, muy importante también, por supuesto, Grupo Camino Real, Grupo Real Turismo, también encabezado por Olegario Vázquez Aldir. Inmediatamente después de Otis le metió 150 millones de pesos al Quinta Real de Acapulco, que es un hotel precioso. Y 100 millones de pesos al Camino Real Acapulco, que también es hermoso. Inmediatamente después, una inversión muy importante precisamente para que usted tenga los mejores hoteles. El Quinta Real, que tiene una vista impresionante, unos cuartos así estilo mexicano, preciosos. El Camino Real también, que está en una montaña construido, de verdad que los dos, 150 millones a uno y 100 millones al otro para de inmediato, para que usted los pueda visitar y pueda ir a darle amor a Acapulco, a darle amor al Camino Real, al Quinta Real de Acapulco, que están operando de forma maravillosa. ¡Pique!